Otro que llega al campeón nacional es el volante Luis Miguel Valle. Atrás quedó la liga, atrás quedó el rojinegro, ahora es guerrero y viene a darlo todo por la nueva casa que le toca defender. Pues bastante contento, la verdad es que creo que a mejor equipo uno puede llegar, es el campeón nacional, es un equipo muy profesional, muy trabajador, que quiere repetir el buen torneo que se hizo y el campeonato, así que pues muy contento por estar acá y venir a aportar. Después de la salida de Liga Deportiva a la Juelense, estuvo preparándose para evitar que se perdiera la condición física y cuenta que analizó varias opciones hasta que apareció la del Pérez Celedón. Pues lo que hice fue estar preparado, estuve entrenando por aparte, tratar de no perder mi forma física y pues esperar ofertas, hubieron varias por ahí pero tal vez se dieron muy pronto y después se fueron desechando tal vez algunas opciones hasta que pues se dio ahora mi incorporación al Pérez. El volante dice que tiene mucho que dar en el fútbol y en el campeón nacional es un gran reto. Pues sí, para mí la verdad es que soy una edad importante en mi carrera, me siento muy bien todavía y quiero seguir jugando. Vengo de un equipo que tiene grandes aspiraciones, que quiere volver a ser campeón, que está pensando también en CONCACAF, así que creo que a mí me queda muy bien porque tengo también muchos retos por delante, tengo bastante de mi carrera, así que quiero venir a trabajar y hacerlo mejor. Valle se une a Denis Castillo, Fabricio Ronquetti, Alfonso Quesada y Brian López como los refuerzos del Pérez para esta temporada. Gracias.